Música Vale Música Me están atacando Música Objetivo avistado Música Vale Hacemos esto y nos viramos No veo a nadie desde aquí Blanco localizado Música 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 ¿Qué te quiere? ¡Morir! 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 ¡Vamos! Vale. Hola, osos negros. ¿Dónde cojones? Vamos a ir tirando a otro. ¡Vamos! 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 ¡Ya está en la casa! ¡Ya está en la casa! Agradezco tu ayuda en la prisión Ah, pero esto ya lo hacemos en la noche Esto ya lo hacemos en la noche Gracias por dar la cara en la prisión Así que, chao chao